No pasa nada, yo batería casi todos para estar... Quiero felicitarte porque la verdad que es un show impresionante y tu actuación es sumamente destacada. Bueno, te agradezco mucho, me emocionan un poco tus palabras, la verdad. Pero gracias, gracias por venir, que espero que la hayan disfrutado. Lo gozamos con todo. Aparte, te digo que hoy tuve un día que si no me deshidrate hoy, no me deshidrato más, porque arranqué con el casamiento de Guandanara. Y ahora con ustedes que me hicieron llorar como locos. Bueno, me alegro mucho. Igual no se te corrió el maquillaje. No, enseguida me fui a retocar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Soy un divo, Tripa. Contame, Tripita, ¿cómo te preparaste para esto? Lleva mucho tiempo porque es única función, irrepetible. Y bueno, eso es lo difícil, que te salga bien en una sola función. El teatro se basa más que nada en la repetición y uno va mejorando función a función. Y en esta no, en esta tenés que tirar toda la carne al asador. A mí me gusta, toda la carne. La tripa gorda. Oh, la tripa gorda hace tanto que no como la tripa gorda. Yo también hace rato. En Uruguay se hace ahora nada más. El cuadro que hiciste vos, ¿a qué comedia, a qué musical pertenece? Jesucristo Superstar y después hice un dúo con Fede que era de rente. Tripa, contame de tu actualidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Seguís con Flower Trip, con esa mujer hermosa que tenés? Sí, muy contentos. Presentamos ahora el 24 de junio la banda para todo el mundo en el Hard Rock. ¡Qué lindo! ¿Puedo ir? Invitadísimo. ¡Sí, me encanta! Vamos a estrenar ahora también el 28 de junio para el San Martín un musical que se llama La Nota Mágica con dirección de Ricky Pashkus, que también está Flor. Bueno, Tripa, te lo mereces porque sos un trabajador incansable y me alegro mucho de conocerte y que tengas un gran año. Me encanta. ¿Esto te lo dieron acá? Obvio, es mi credencial de pre. Con esta paso a todos lados. No hay puerta que se me cierre. Ni a mí me dieron una. Esta es VIP, VIP. Hermoso. Yo te felicito. Gracias, Tripa. No, gracias a vos por la buena onda y te espero el 24 de junio en el Hard Rock Café a las 9. Ahí estaremos. Por favor. Gracias, te quiero, Rey. Ay, mi vida. Doble, triple, cuádruple. Para que ya me estoy calentando.